En el episodio anterior, nos adentramos en el Parque Nacional de Plivik Callesera, donde además de sus famosos lagos, visitamos algunos vestigios que se conservan de la antigua Yugoslavia, como una base aérea y una mansión abandonada. Y tras cruzar la frontera, comienza nuestra aventura recorriendo la compleja Bosnia-Herzegovina, que nos deparará muchas sorpresas desde el primer momento. Pues nada gente, como veis ahí vemos la primera mezquita y es que Bosnia es un país bastante complicado, solo deciros que tiene tres presidentes, básicamente cada uno de ellos representa una de las etnias que vive en este país y es que aquí se dividen en bosniacs, que son musulmanes, los bosnio-croatas, que son católicos y los serbo-bosnios, que son ortodoxos. Es un país en eterno conflicto, no sabemos qué será de él, de momento sigue siendo un único país. Y bueno deciros que ahora estamos en la zona más poblada de musulmanes, en la capital del parque natural del río Una, y por eso no vemos iglesias, sino que vemos mezquitas. Para tener dos curvas chuliteras. Y también como curiosidad, pues, lo de los perros, que aquí hay mucho perro suelto, que no abandonado, porque parece ser que son comunitarios esos perros, pasan las revisiones en los veterinarios y todo esto, y digamos que la comunidad les alimenta a nivel general. Pero no viven en ninguna casa. Exacto. Y están por las calles. Como le habíamos pasado, este es el primer pobrecito, dentro de las fronteras, ya hemos pasado un par de perros, bueno, nos hemos pasado con un par de perros de estos que están por ahí, bien cuidados, pero sin hogar. Hola, gente. Estoy sacando, voy a sacar dinero ahí. El Bancomat. Eso. Aquí hemos parado y María va por pez dinero. ¿Qué moneda es la de aquí? El marco convertible. Por ahí vele, por ahí vele. Bueno, ya tenemos pastel. En principio es para los hoteles y comidas. Pero bueno, como hoy la comida no vamos a gastar, no creo, pues, bueno, en el hotel nos cambiarán. Vale. Seguimos. Cámara 3. Pues nada, gente, aquí estoy, que no sé qué coñi le pasa hoy a la GoPro. Como siempre, tiene que dar la nota. Se ve que no le gusta voz ni hago algo, me ha dado error de tarjeta. Así que nada, la única solución que le veo es, como no me deja ni apagarla ni encenderla. A lo bruto. Es quitarle batería y a ver si así... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Me he acostumbrado al calor. Vamos a ver. Bueno, aquí podemos ver la espalda de María, que es muy bonita. A ver si se enciende. Si tengo que borrar algún archivo o qué. Vale, encenderse. Se ha encendido. Pues nada, a ver cuánto dura es así. Bueno, gente, acabamos de poner aquí gasolina a 2,96 barcos convertibles litro. No sé ahora mismo cuánto es. Vamos a pagar con pasta porque ya que habíamos sacado dinero y nos habían dado dos billetes de 100 y los billetes de 100 son bastante grandes, pues así cambiamos. Y ahora vamos a pegarle una agüita a la moto. Algo rápido. Y así vamos un poquito más decentes. Bueno, gente, acabamos de entrar. Vamos al Parque Nacional de Una. No sé si aquí es donde se paga o... Debería ser... Vamos a preguntar. Para al medio, si quieres. Voy a dejar aquí la moto. Vale. Para detrás, es tuyo. Hola. Para visitar el StariVac. Sí. Sí, está aquí. Ok. ¿Qué necesitas? 14, Marcos. ¿No? ¿Tienes monedas? Esto es fita con la leña, ¿eh? Sí. Qué guay. 15, Marcos. Sí. 15, Marcos. 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 pero venga tenemos que haber puesto modo en duro bueno lo podemos poner ahora en duro pues nada el cambio creo que es a dos ahora que estoy pensando pero claro si te fijas si fuera dos él nos había dicho ocho euros que eso serían 16 marcos convertibles y sin embargo si le decimos en marcos son 14 en principio esto la verdad que yo lo había visto todo asfaltado así que tiene que ser muy poca pista menos mal que limpia la moto pero que eso que aquí se supone que esto es asfalto y hemos pasado algún trámite que no hemos grabado porque es que no podíamos ni poner la cámara menudo socamoncios en algún lado pues nada gente vamos a visitar unas cascaditas muy chulas este es el parque nacional de luna y ya veréis que en este país las cascadas cobran gran importancia y no son cualquier cosa y se va un poquito la moto de aquí pásate al otro lado te marca algún punto algo no sé cuántos kilómetros 12 kilómetros hasta la cascada pero ya te digo que esto me está sorprendiendo y extrañando mucho pues van a ser 12 kilómetros así yo creo que no porque además cuando vi las fotos y además que he visto vídeos de gente yendo las cascadas pero será por otro lado sí que es verdad que el asfalto parecía súper mega nuevo pero por lo que sea pues no lo han terminado entero y muy desencaminado no iba rafa como luego descubriríamos el camino asfaltado de fácil acceso era el que nosotros tomaríamos para salir y es que cuando ideamos esta ruta pensamos en hacerla de paso a nuestra dirección y eso significaba que si veníamos de cruzar la frontera y pasar por vijac el sentido lógico era acceder al parque nacional de luna un poco antes de las cascadas y continuar luego el mismo camino siguiendo el río hasta las del martín brod pues nada aquí seguimos que lo que creíamos que era falta pues es tierra y algún tramito un poquito más delicado pero bueno lo que siempre hablábamos delicado con estas motos esto es para la gente que quiera venir aquí al parque nacional este como se llamaba parque nacional de luna porque sepa que de momento llevamos ya bastantes kilómetros desde que hemos pasado la barrera que hay que pagar 12 13 kilómetros de momento ahora pone que quedan los 8 el problema también es que eso en esta carretera de vez en cuando hay troncos que la cruzan troncos que están puestos a puesta por el tema de imaginamos que desniveles y de corrientes de agua y claro cuando pillas uno de esos es un bache del 15 que la amortiguación de la moto está para eso sí el sitio es espectacular temperatura buena llevamos agua llevamos comida y lo principal no hay grava o roca como lo llamo maría aquí y suelta pues estamos aquí parados porque aquí delante como veis en el gps hay curvas choriceras que acabamos de ver no sé por qué un coche que se metía por ahí y lo ha pasado un poquito mal así que vamos a ver vale despacito despacito no te males mucho que no tenemos el coche en cualquier parte en la cámara no se ve pero aquí hay una costereta para abajo una cuesta para abajo de tres partes de pero bueno y bueno tampoco se apreciará mucho pero aquí hay unos baches guapos guapos lo he dicho apretando el manillar pero bueno seguimos bajando lo que me da miedo es que ahí no estaba tan tan mal y el coche lo hemos visto prácticamente parado no estaba tan tan mal se meten por aquí la verdad es que la pista no está mal en algunos tramos pero en otros la verdad que hay unas rocas que con un coche normal una suspensión normal con una altitud al suelo normal es yo no me metería por aquí vamos que nosotros hemos visto cuatro por cuatro con dos enormes eso sí que pues eso han preparado el coche para abajo por donde va o sea que tanta historia para pero bueno aquí igual dejar caer la moto pero con el freno y el embrague controlándolo todo esto pero bueno 500 metros se supone que está el parking que da una otra curva y es después de esa habrá una recta y ahí se supone que ya está ya hemos llegado al estar y va claro aquí es que no podemos parar en cualquier lugar el coche está haciendo una curva ahora choricera y claro nos está retrasando voy a parar aquí delante porque así no se puede ir de verdad que claro estas motos la mía por lo menos no le puedes desconectar el abs con lo cual si yo tiro a frenar en cualquier lado y encima aquí cuesta abajo la moto desliza un poco desliza y no puedo frenar en cualquier lado es lo que hay tiramos lo ha visto el coche pasar por allí abajo pero bueno sigo diciendo que no veis el desnivel que hay y muy despacito y no te salgas mucho porque por fuera hay grava y si no pues eso con los pies poco a poco como tú mejor veas ya estoy pues nada al final no se están haciendo sudar también aquí en esta pista para aquí está el coche aún ahí sí joder tío es que no puede ser bueno gente ya estamos aquí en él en la zona del parking desde donde se supone que se ve la star y back que es una cascada muy grande de las más grandes que tiene aquí el río una como veis pues está lleno de merenderos para hacer rafting y la verdad es que hay un montón de de tiendecitas y demás rollo en plan mega turístico de la ostienda vamos a ver si vemos la cascada y ahora revisamos el camino porque de momento no hemos visto asfalto aunque bueno hemos venido a ver esto bueno parece que hemos llegado ya lo que es la gran cascada bueno ya lo hemos visto vamos a analizar ahora el camino a por cierto que sepáis el otro lado del río una es croacia esto es bosnia y claro aquello parece asfaltado y de rapaz que tiene más falta pero bueno vamos a ver cómo continúa el camino qué tipo de camino es porque después de mi experiencia de ayer no tengo muchas ganas de continuar con la pista pero estoy convencida de que lo vamos a conseguir saldremos y continuaremos la visita tras salir del parking algo preocupados por cómo sería el camino continuamos avanzando por una pista de tierra que resulta mucho más sencilla y discurre paralela al río una sin apenas desnivel así podríamos incluso hablar de una carretera sin asfaltar y por lo tanto mucho más transitada y en menos de un kilómetro ahí estaba la otra entrada al parque nacional seguida del reciente asfalto que tanto habíamos visto y que nos llevaría hasta la siguiente aventura pronto descubriríamos que bosnia está cargada de sorpresas y así cruzaríamos carreteras que desaparecen y reaparecen por arte de magia encontraríamos puentes ocultos en la naturaleza o que forman parte de ella y y hasta fronteras a países desconocidos dentro del propio país y es que sí pronto descubriríamos que bosnia está cargada de sorpresas y todavía nos quedaban muchas por descubrir